Primero, no me baño. Segundo, mosquita muerta. Madre Teresa de Calcuta. Ahora chapeador, o sea, ¿hasta cuándo? Ahora tampoco lavo la sábana. También. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera les menciona que no han lavado sus sábanas y menciona a Arianan. No, yo las lavé la semana pasada y ya no me difamen más de lo que lo han hecho. Primero, no me baño. Luego, soy mosquita muerta. María Teresa de Calcuta, chapeadora. Y ahora que no lavo las sábanas, por favor, todo lo que tengo que soportar aquí. Por otro lado, Maripili le menciona a los de agua que si ella llega a ganar, se va a salvar a sí misma y que no sabe de qué será la prueba semanal. Y menciona que espera no echarse toda la casa encima por la salvación. Bueno, no solo se echó la casa encima, se echó al público encima, que es lo peor. Por otro lado, Lupillo hizo comentarios de que él veía a Maripili ya fuera del grupo desde la semana 3 y que pues simplemente no lo hizo. Por lo cual ya están cansados de todos los insultos y se menciona hoy que otra vez Maripili va a tener un arranque en la gala. Como Nacho siempre se conecta, sacan sus peores emociones en ese momento. Por lo cual incluso la melaza le da una barrita y Maripili menciona lo que tenemos que soportar los millonarios, separar la comida. Y todos de qué? Cuánta humildad de Maripili. Y bueno, vamos a ver qué tal la prueba para intentar quitarle la salvación a Paulo. Por lo cual vamos a ver lo que sucede y recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!